Otro aspecto que molesta a la comunidad internacional son las estrechas relaciones entre Siria e Irán, ahora que el régimen de Bashar al-Assad ha intensificado la violenta represión contra las manifestaciones que buscan su caída. Irán no solo está a favor de Siria en escenarios diplomáticos, Teherán también estaría suministrando a Damasco apoyo en el terreno de las protestas. Mientras que, según organismos de derechos humanos, el régimen sirio bombardea a sus ciudadanos en OMS, Bashar al-Assad consigue respaldo internacional en su mayor aliado, el régimen islámico de Irán. En las últimas horas, Irán felicitó a Rusia y a China, que rechazaron en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución que buscaba una condena más fuerte contra la represión a las manifestaciones. La resolución contemplaba la cesión del poder de Bashar al-Assad a su vicepresidente. Las nuevas medidas punitivas contra Siria pretenden motivar la intervención política, militar y de seguridad en este país. Mientras los funcionarios de las sedes diplomáticas abandonan Damasco por la intensidad de los bombardeos, Irán estaría prestando apoyo militar en el terreno para hacer frente a los revolucionarios. El diario israelí Haaretz informó que el jefe de las Fuerzas Especiales de Irán, conocidas como los Quds, llegaron a Siria para reforzar la ofensiva. Los Quds son fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán y su especialidad son los métodos de guerra no convencionales. Pero la retórica diplomática no para el baño de sangre que ha provocado el conflicto. La última jornada dejó un saldo de 21 muertos en OMS, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esta ciudad en el centro de Siria es donde está concentrada la lucha entre opositores y leales al régimen de Bashar al-Assad. En la entrevista que el vicecanciller de Israel, Dani Ayalone, le concedió en exclusiva a nuestro subdirector Jefferson Beltrán, el diplomático advirtió que no es optimista frente al papel que puede jugar la comunidad internacional en la solución de la crisis en Siria. El viceministro de Relaciones Exteriores israelí acusó a Irán de estar enviando armas para apoyar el régimen de Bashar al-Assad. Señor vicecanciller, usted me ha hablado de un tema y me da pie para preguntarle sobre la situación en Siria. Específicamente la posición de Israel frente a estas protestas que ya llevan más de un año y que prácticamente pese a la violencia con la cual han sido combatidas o han sido reprimidas por parte del régimen de Bashar al-Assad, pues aún continúan las protestas, pero también Bashar al-Assad sigue en el poder, contrario a lo que pasó en otros lugares del Medio Oriente donde estos dictadores prácticamente cayeron por la misma presión popular. ¿Cuál es la posición de Israel frente a lo que está sucediendo en Siria y que, como le repito, ya casi completa un año? La posición de Israel es muy clara. Como un país democrático, con ley, con respeto por los derechos humanos y las ambiciones de igualdad, nos gustaría ver al pueblo árabe tener los mismos derechos y los mismos privilegios. Nos gustaría ver un proceso no violento a través del cual todas las personas del Medio Oriente puedan construir su propio futuro en una manera que pueda ayudarles para optimizar su potencial y hacer lo que nosotros hacemos en Occidente. Creo que esto es muy importante para ellos. Cada país tiene que hacerlo de su propia manera. El único peligro que tenemos es que el Islam radical puede tomar el poder y dañar las revoluciones. Es obvio que todas las revoluciones del Medio Oriente, todos estos tumultos, son auténticos y espontáneos por la falta de derechos y la falta de dignidad, por estos regímenes autocráticos donde imponen la dictadura y un estado de policía sobre las personas. Las personas ya no quieren sufrir de esto y es por eso que fueron a las calles. Pero ahora que ya han quitado a varios de los dictadores, tenemos que asegurarnos de que el proceso democrático continúe y que los radicales no tomen la oportunidad para dañar las revoluciones. Tenemos un ejemplo en 1979 en Irán. En 1979 las personas de Irán se levantaron en contra de un dictador, el Shah, y lo sacaron del poder. Y tuvieron una democracia durante cuatro semanas. Y después el Ayatollah Ham Khamenei llegó y el resto es historia. Llegó la revolución islámica. Así que el problema ahora, el peligro en este momento, es que con toda esta incertidumbre la revolución islámica puede llegar de nuevo y no podemos permitirlo para que lleguen otras revoluciones como la de Teherán en el Medio Oriente. Así que esta es una principal preocupación. Cuando hablamos de Siria, es muy preocupante ver que la comunidad internacional no pudo actuar de manera conjunta para intervenir y detener los asesinatos de Bashar al-Assad. Desafortunadamente no soy optimista, creo que sin una decisión por parte de la comunidad internacional para intervenir. Y sin detener a Irán, mientras Irán continúa enviando armas y tácticas al régimen de Assad, me temo de que Assad puede quedarse ahí y matar a su pueblo durante mucho tiempo. Señor Vicecanciller, quisiera que me ampliara un poco eso último que me acaba de contar, de informar. ¿Hasta dónde llega la influencia de Irán en Siria? Usted me dice que prácticamente el régimen de Mamuk Hamadinejad estaría entregando armas, estaría también de alguna manera respaldando muy fuerte a su principal aliado, que es Siria. ¿Qué información tienen ustedes? Escuchamos que la oposición siria, las personas del país, están quemando banderas de Irán todos los días y dicen que ven a personas de Irán que tienen que combatir. Y todos sabemos que sin un apoyo masivo que Irán le está dando a Assad, él no sería capaz de sobrevivir. Y en el punto que usted nos habla, que tiene que ver con la posición que ha tomado la comunidad internacional, que no ha podido llegar a un consenso frente a las soluciones que deben darse en Siria, específicamente estoy hablando de China y de Rusia que han tomado, pues han vetado diferentes decisiones en el Consejo de Seguridad. Si no es ese camino, entonces ¿cuál sería el camino para que la comunidad internacional de alguna manera pudiera intervenir y solucionar ese derramamiento de sangre, esa cantidad de asesinatos que todos los días llegan a través de las principales cadenas de noticias en todo el mundo? ¿Cómo detener esas represiones violentas teniendo en cuenta que no hay ese consenso y que en el Consejo de Seguridad al parecer no se va a lograr porque China ha vetado diferentes decisiones y Rusia también lo ha hecho en su ánimo de mantener ese aliado que tiene en la región? Sí, sabemos que sin algún tipo de intervención desde afuera continuarán los asesinatos. Tenemos el ejemplo de Gaddafi en Libia. Y hasta que no haya una voluntad de la comunidad internacional, por falta de consenso, me temo que no habrá manera sino mirar y observar cómo los hombres, los niños y las mujeres son asesinados todos los días por este régimen. Creo que es importante continuar con la presión sobre Siria, especialmente de la Liga Árabe y otros países en la comunidad internacional. Y creo que tenemos que poner presión sobre todos los países del Consejo de Seguridad para que lleguen a un consenso. En Madrid, España, Antonio Romea. Antonio, ¿qué tan especial puede ser la influencia de Irán, por lo menos en la entrega de armas, al régimen de Damasco? Sí, total. Tiene mucha razón el representante israelí en su país. El apoyo es el gran aliado de Irán en Oriente Medio, Siria. Irán es un país shií. La élite gobernante en Siria también es shií. No solo es apoyo en armas, sino en inteligencia militar. Había un detalle interesante que está una central eléctrica que estaba operada por ingenieros canadienses, precisamente cerca de Homs, de donde son los combates. Entonces, al haber el veto, el embargo de Occidente, se fueron estos ingenieros y fueron sustituidos por ingenieros iraníes. Ingenieros que, a su vez, han sido secuestrados por la oposición armada y, como prueba de vida, se mostró una foto de ellos en una revista francesa, no sé si en París Mach, o así. O sea, que el apoyo iraní es total, tanto de armas como de inteligencia, como de adistramiento militar al gobierno y al régimen sirio. ¿Tú crees que una intervención en Siria iría de la mano con una intervención en Irán? No, porque sería una intervención demasiado voluminosa. Siria no sé si tendrá los 18 habitantes, Irán tiene 90 millones, es un país fuertemente armado, de hecho está resistiendo las presiones de Israel y Estados Unidos conjuntamente sobre su programa nuclear. Lo que sí puede ocurrir, la intervención en Siria ha sido vetada, como comentaban ustedes antes, por Rusia y por China, un doble veto que no suele ocurrir en la ONU, suelen estar acostumbrados a un veto único, a veces de Estados Unidos. El miedo que tienen Rusia y los países de la zona es que una intervención en Siria cree una zona de caos e inestabilidad similar a lo que ha ocurrido durante muchos años en Irak, de pobreza, de refugiados y de pequeñas, de dividir el país en pequeñas regiones con señores de la guerra locales, lo cual está visto como un peligro para, por lo menos, desde luego para Rusia, para Irán y para otros países de la zona. Entonces, una intervención en Siria, por lo menos ahora, aunque Occidente parece que se afila los dientes, sobre todo Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Angela Merkel de Alemania también criticaba el veto, parece que todavía no va a tener lugar, no hay la sanción legal y en cualquier caso sería limitada a Siria. Sí. Antonio, si en este caso el involucramiento de Irán en la política interna y en lo que está sucediendo en ese momento en Siria es un hecho, también es un hecho que Rusia está mostrando también los dientes, porque Rusia, como lo decíamos, es el proveedor número uno de armas para Siria y también ha dado a entender Vladimir Putin en sus últimas declaraciones que cualquier intervención en Siria no sería bien vista ni aceptada por Moscú. En ese mapa político, ¿cuál sería la reacción de Occidente si Rusia sigue manteniendo este tipo de propuesta cuando está a punto también en Rusia de entrar a elecciones y Vladimir Putin puede ser muy opcionado para seguir en su cargo? Una pregunta muy interesante. Efectivamente, Putin tiene que jugar dentro de su política interna la carta del antiamericanismo y de la defensa de los intereses de Rusia, de lo que fue la ex gran potencia, hasta la primera semana de marzo, aunque sean las elecciones. Y quizá más adelante. Por otro lado, aunque Rusia se oponga, no creo que llegue a un enfrentamiento ni mucho menos armado con Occidente. Vamos, sí de sanciones, sí de críticas. Occidente, por otro lado, también respeta a Rusia y ahí están en ese tideafloja, lo cual ha tenido mucha pegada periodística por decir que se recuperaba la línea de la Guerra Fría de nuevo, esta vez en Oriente Medio. Por otro lado, decir dos cosas sobre la postura rusa, aprovecho eso también como especialista en Rusia. Rusia teme caos y desgobierno en la zona porque es como su última frontera ya. Lo siguiente ya va a ser el Cáucaso ruso donde hay también movimientos integristas, islámicos y no quiere que haya un descontrol. Siria ha sido un aliado fiel, bueno, fiel, aunque también podía ser amigo de Estados Unidos o de Occidente, pero ha sido un aliado que ha garantizado la estabilidad en la zona y Rusia no está dispuesto a que haya una bolsa de inestabilidad ahí. Decía el ministro estadio ruso que más que apoyar al régimen de Bashar, el Assad, lo que criticaba es que la ONU y Occidente no estaba denunciando la violencia también de los grupos armados contrarios al régimen, no pedía un desarme de ambas partes, sino simplemente que se vaya del poder el presidente sirio. Y en la mentalidad rusa se siente engañada en que cada vez que se ha votado algo en la ONU ha servido para bombardear aliados suyos como fue Kosovo en su momento, como fue la larga y sangrienta y trágica guerra de Irak y como ha sido recientemente Libia, el caso más próximo, y que Rusia se ha considerado un poco engañada en eso porque se abstuvo y eso sirvió para que se bombardease Libia y ahora estén en una situación de estado fallido, de milicias armadas, pero que no tienen un ideal claro y cuando el propio Estado central no tiene armamento suficiente para controlar el país y de un reparto de las riquezas pues entre las potencias intervencionistas que bombardearon Francia, Italia, Gran Bretaña. Y Vladimir Putin también ha dicho... Este escenario no lo quiere Rusia en cualquier caso para Siria. Exactamente, y Vladimir Putin también ha dicho que no quiere que se iba esto en Siria. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos del papel de veto que Rusia y China han jugado para detener una intervención en Siria. Ya nos vemos.